Esta aplicación está dirigida fundamentalmente a disuadir en lo que tiene que ver con la comisión del delito de extorsión o esta otra modalidad del secuestro virtual. Algo que es importante de esta aplicación es que va a bloquear cualquier número telefónico de extorsión o de intento de secuestro virtual. La aplicación LS911 es una aplicación de fácil uso y de fácil descarga. La podemos encontrar disponible en la tienda de Google, Google Play o Google Play Store. Seguramente los pasos para descargarla sería acceder a la plataforma y buscar en LS911. Después de que nos muestre el resultado de la aplicación podemos dar clic sobre cualquier parte de la etiqueta. Es importante señalar que la aplicación no tiene interacción alguna, no hay interactividad con el usuario. Únicamente al momento de ser instalada está protegiendo su dispositivo, en este caso como un escudo, pero no hay ningún tipo de interacción con el usuario.